Hey señores, ¿cómo están? Yo soy Nose de Cel, gracias a todos por estar en otro video de mi canal. Hoy tengo para todos ustedes este, el unboxing y primeras impresiones del Xiaomi Band 7, del Mi Band 7, vamos a checarlo. Es la evolución natural de la Mi Band 6, que fue un gran producto, y sin duda alguna esta banda de Xiaomi ha sido la reina del segmento. Vamos a ver si sigue siendo así, si trae con qué, qué cosas han cambiado, qué es lo nuevo que nos va a ofrecer este dispositivo. Vamos a checar también el precio, vamos a estar hablando de todas sus características. Así que si es la primera vez que me visitas, suscríbete, dale en la campanita y sígueme en todas mis redes para que estés enterado de lo último, de la tecnología. Ponte cómodo porque comenzamos con el video. Ok señores, ya tenemos aquí en la mesa, esta es la Mi Smart Band. Es una caja negra, bastante pequeña, bastante delgada también, y en los laterales lo veían algunas características. Dice que soporta hasta 50 metros bajo el agua, más de 100 modos de ejercicio, te checa la actividad de sueño, tiene carga magnética, sensor de oxígeno en la sangre, y una gran batería. Vamos a ver si esto es cierto, vamos a comenzar a abrirlo, vamos a quitarle el sello de aquí, y a ver, vamos a sacarla. Así de fácil es abrir este dispositivo, chécate, ya no hay nada en la caja, vamos a dejarla a un ladito, vamos a ponerla acá para que la veas. Ahí listo. Y chécate, vamos a ver qué tenemos aquí, a ver, de este lado, vamos a pulsar a un lado. De este lado tenemos lo que es el cargador, que es bastante pequeñito, y no hay manera de abrir esto sin que se rompa esta bolsita. Es un cargador magnético, tal cual la Mi Band 6, realmente. Si se te pierde, te va a costar como 150 pesos, así que ojo con eso, porque es como una tercera, una cuarta parte del costo de la Mi Band, prácticamente. Depende de dónde lo compres también. Chécate, no viene con un cubito, así que no va a poderse conectar de manera nativa, tendrás que ponerle uno tú. Y aquí es donde Xiaomi me decepciona, vean el gran libro para el artículo que es, es demasiado, demasiado papel. Pudieron habernos dado ese manual en un QR y no habría pasado nada, quieren economizar, quieren ser más ecológicos, bueno, creo que ese es un punto que podrían retomar. Y este es el dispositivo, vamos a abrirlo, aquí está. Primeras impresiones, sí se nota que creció un poquito la cápsula, definitivamente. El extensible es lo mismo de siempre, es un extensible de caucho, sencillo, pero bastante cómodo, hipoalergénico, con el que te vas a poder bañar, vas a poder nadar, vas a poder sumergirte, hasta 50 metros, supuestamente. Se ve bastante, bastante bien, es un producto, pues, fiel al diseño tal cual, únicamente que crece un poco la cápsula. Chéquense en relación a un reloj, cada vez se ve menos pequeño, realmente el tamaño ya no se ve tan pequeño, pero sigue siendo bastante, bastante cómodo y práctico, mucho más ergonómico realmente que un reloj. Vamos a ver si, no tiene ningún botón de encendido, entonces hay que conectarlo para que encienda este dispositivo. Y para sincronizarlo con tu celular tienes que descargarte esta aplicación. Es muy sencillo, abres la cámara, le tomas foto al QR y te aparece ahí el link, la descargas, vamos a descargarla para enlazar el producto. Y una vez que está enlazado ya, la aplicación que está bastante renovada te va a permitir dar un seguimiento completo a tu actividad física, a tus entrenamientos, a los pasos, que hay que decirlo, no tiene GPS esta banda. También a las calorías que quemes, a lo que vayas levantando, al peso que vayas agregando, la presión sanguínea. Chécate, aquí viene el movimiento, oxígeno en la sangre, el estrés, el peso, la energía. O sea, tienes realmente para darle un seguimiento bastante, bastante completo a tu actividad física, a tus avances, para que vayas viendo cómo vas mejorando. Obviamente esta aplicación se ha ido puliendo con el paso de las Mi Band y la verdad es que la veo bastante, bastante completa. Aquí viene para el seguimiento cuando sales a caminar o a correr, pero recordemos que no tiene GPS, entonces los datos no suelen ser muy exactos. Vamos a checarlo, a ver cómo está aquí. Para ya sincronizarla, vamos a sincronizar, porque esta es la aplicación, pero esta aplicación hay que sincronizarla nosotros con la Mi Band. ¿Para qué? Para que ya podamos ahora sí dar el seguimiento. Le damos en añadir dispositivo, aceptar. Y esto es así de rápido. Chécate, lo empiezo a buscar, ya lo detecto, le das a aceptar y te van a aparecer las actualizaciones, dependiendo cuándo la compres, las actualizaciones que haya disponibles, se van a descargar y ahorita te voy a mostrar cómo queda. Ya la enlazamos, chécate, dentro de la aplicación también vas a poder hacer el cambio de las pantallas, que la verdad vienen bastantes y se ven bastante chulas, hay que ser muy sinceros. El diseño que tienen algunas me parece bastante interesante y eso va a ser tu dispositivo bastante menos aburrido, porque uno de los problemas que tienen las Mi Band es que de repente no eran tan versátiles en el sentido de las carátulas para el dispositivo, como sí lo es un reloj con Wear Us. Entonces aquí ya vienen bastantes más. Hay que ver si con el paso del tiempo van lanzando más, se van actualizando. También creo que había una aplicación para que tú las pudieras hacer. No sé si todavía está disponible. Y dentro del menú pues vamos a navegar con gestos, hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado para regresar. Tenemos todos los sensores aquí activados. Tenemos los entrenamientos, las mediciones de estrés, del sueño. La verdad es que viene bastante, bastante completo. Me parece increíble que en este dispositivo tan pequeñito haya tantos sensores, como los hay en un Apple Watch, como los hay en un Samsung Watch. Pero con un precio bastante, bastante más pequeño. Este dispositivo cuesta alrededor de mil pesos, son como 50 dólares aproximadamente. Lo puedes encontrar más barato en AliExpress, como en 700 pesos. Es lo que ronda el precio. Si hablamos de las características, pues tiene una pantalla AMOLED de 6,62 pulgadas. Crece, sí, sigue siendo una pantalla bastante, bastante pequeñita, con 500 nits de brillo en el día. En un día muy soleado quizá le vaya a faltar un poco. En los sensores encontramos frecuencia cardíaca, acelerómetro de tres ejes, giroscopio de tres ejes. Tenemos una batería de 180 miliamperios, que nos va a dar hasta 14 días, según el fabricante. Carga en dos horas con su cargador de carga magnética, lo cual pues me parece que está bastante, bastante bien. Pesa 13.5 gramos, lo cual realmente lo hace un dispositivo bastante ligero para la muñeca. Mucho más que pues obviamente cualquier smartwatch. Tiene resistencia al agua de hasta 5 atmósferas, lo que es equivalente a 50 metros. Monitorización de frecuencia cardíaca, monitorización de sueño, seguimiento de oxígeno en la sangre, seguimiento de salud femenina también para todo nuestro público femenino. Monitorización de estrés, también tiene los pagos. Tiene la función de obturador remoto de cámara, aunque no se sienten todos los dispositivos o solo en los Xiaomi nativos. Más de 120 modos deportivos, que vi el otro día un video donde se reían de esto porque dicen, ni siquiera conozco más de 30 deportes y aquí vienen más de 120, entonces habrá que ver cuál es el que más se te acomoda. Tenemos la versión con NFC, que es la que te va a permitir realizar pagos también. Y me parece un producto interesante. Creo que ha subido de precio y quizá la subida de precio sea lo que menos me agrada y lo que hace que me incline por otras opciones. También es cierto que crece, no demasiado. Yo esto no lo veo mal, al contrario, creo que está muy bien. Creo que es un acierto enorme que sea un poquito más grande. Aunque ya está llegando a las dimensiones de las bandas que son cuadradas. Y ahí compite Xiaomi con el mismo Xiaomi porque tenemos una que también tiene unas dimensiones bastante parecidas en este formato. Es por tanto quizá un dispositivo que cambia muy poco en relación a una generación anterior. Y obviamente si la tienes quizá no valga la pena. Quizá valga un poco más incluso la pena la Mi Band 7 actualmente por el bajón de precio que va a sufrir. Es un excelente producto, pero obviamente si te gusta estar a la vanguardia y te gusta tener lo más nuevo. Pues la Mi Band 7 ha llegado y sin duda alguna es que lo hace bastante, bastante bien. He visto cómo ha ido bajando la duración de la batería. La primera nos daba hasta veintitantos días y ahorita ya el fabricante dice que solo tenemos hasta catorce. Y ojo, porque si tienes los sensores encendidos o la configuras para tener bastantes, bastantes actividades. Quizá no te va a durar más que doce o trece días o menos. Y eso es una cosa que le he jugado en contra a este dispositivo con el paso de las generaciones. Aunque es entendible porque le van sumando más y más actividades, más y más seguimientos y más y más sensores también. La vamos a probar en un primer vistazo. Te puedo decir que lo único que no me gusta es que subió de precio y que ya actualmente vale pues mil pesos, ochocientos pesos. Solían estar sobre quinientos, seiscientos, setecientos pesos. Obviamente también esto es producto de la inflación. Lo entiendo perfectamente el incremento. Así que señores, esto fue la Mi Band 7. El desempaquetado, primeras impresiones, las características. Pues la verdad la sitúan como un buen producto. Aunque la verdad es que tiene ya tantos rivales que no sé si puedo decir que sea el mejor. Lo voy a estar probando y no te pierdas la reseña final, mi experiencia de uso con este dispositivo. Porque en unos días la vamos a tener. Yo soy Nosedcel, suscríbete, activa la campanita y sígueme en redes sociales. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!